y señores buenas tardes saludos aquí estamos nuevamente estuvimos ausente la semana pasada pero estamos acá nuevamente dándolo todo como dicen ahora que ahora hay que darlo todo o todes o todes no todo hay que darlo todo ahora Roy Ureña señores con nosotros acá en Butaca 53 estamos como cada sábado de 5 a 6 de la tarde dándolo todo por ustedes todo todo bienvenidos una vez más a este espacio Butaca 53 le hemos preparado el mejor resumen con todo lo novedoso del mundo del séptimo arte no se mueva mi camiseta Mamey bueno si usted ve esta la camiseta del Cibaba FC hay que dar apoyo al equipo de Santiago de fútbol profesional y está jugando ahora mismo en Moca buscando pues quedarse con el liderato del campeonato de la LDF es un poquito de deporte un paréntesis pero aquí lo que venimos a hablar hoy es de cine aunque estemos apoyando al activo a FC pero vamos a hablar de cine y usted no puede moverse de ahí porque el contenido de hoy super interesante espérate tú sabes que a ti no te gusta que yo dé mucho spoiler no pero hay uno que te gana yo quiero que tú me digas mil veces que yo he dado aquí de película no porque yo siempre te cierro el paso para que tú no lo hagas y no le dañe la película o la serie que quiere ver el amigo que no se está viendo ahora pero tom holand el rey de los es el hombre araña él lo hace él lo hace sin querer queriendo o es que lo prepara yo creo que se le sale es que le sale demasiado natural yo entiendo señores tenemos un resumen ahora mismo lo van a ver de todos los spoilers que tom holand ha dado de la película de spider-man o del mundo cinematográfico de marvel lo van a ver ahora vamos después nos vamos a comerciales y retornamos con un día como hoy pero yo quiero que los amigos televidentes nos digan en la cuenta de butaca 53 tv que ellos piensan es intencional o es que simplemente le pasa y se le sale no puede aguantar la información comentarnos ahí en instagram interactúe con nosotros y le vamos a estar respondiendo también nuestra nuestro punto de ver miren aquí este resumen como preparado de para allá y aquí esto es un desafío la siguiente la siguiente la siguiente la siguiente si pudiera si pudiera lo que lo que lo que si si que ¿Puedo hacer el investigación? No, no creo que hay que verlo. Hola Tom, estoy muy emocionado trabajando con Infinity War. Pensaba que te gustaría ser el primer para ver el filme. Marc Ruffalo. ¡Shit, shit, shit, shit! No, 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 no. Me parece una película que le conocíamos el segundo, no lo más el tercer. ¡Ya, ahora sí! ¡Romón, no lo sabías! Espíritu de Spiderman. Fíritu de Spiderman. No había terminado, pero no lo he terminado. Pero lo vi testé. Si no lo respondí lo que ha dicho. Templo. No lo sabía. ¿Qué te decía? Ok, lo dijo. Está escrito, que eso fue espírita. ¡Oh, eso! Sí, escúrese. There was like some time where they dangled my poor Stun Devil under a helicopter and dunked him in a lake. Damn it. What's going on in this movie? Cut, why? Yeah, yeah. Inside holding up the thing when they call Cut. That doesn't spoil anything. When they call Cut, the chance there's a multiverse in which Andrew Garfield's Spider-Man and Tony McGuire's Spider-Man No, 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 no.